Los invitamos a sintonizar su programa El Atleta Cristiano por radio y difusión con nuestro hermano Jair Barrón Torres, todos los domingos de 2 pm a 3.30 pm hora centro de México. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio, ¡corré de tal manera que lo obtengáis!